No tengo alimentaria, así que si me quedo una falda, soy pendejo. ¡Ay! ¡Dios! ¡Me he tirado débil! ¿Quieres que vaya? No, no, no. Yo, yo... Ay, creo que... Ah, no, no, tranquilo, ya me salí de la ganga. Man, yo pensé que eso era... No, no, no... Ahora... La, 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 la... Bueno...